Delegados municipales de La Paz piden al gobierno federal no se olvide de las comunidades rurales durante la contingencia por el COVID-19. En entrevista, cuatro de los siete delegados municipales, el de Todos Santos, San Juan de los Planes, San Antonio y Los Barriles, enviaron un mensaje a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que sean contemplados en los apoyos que vayan a implementar, debido a que también hay afectaciones graves económicas en los sectores primarios. El delegado de Todos Santos, Roberto Palacios Ojeda, indicó que el pueblo mágico depende del turismo al 100% y desde que inició la pandemia disminuyó la afluencia de visitantes y las afectaciones económicas son enormes. Contamos con un grupo de personas que están más que nada organizándose, tratando de que, haciendo conciencia sobre la situación y diciéndole a gente que, por favor, se quede en casa tratando de que esta pandemia no se extienda. Pero el problema es esto que te digo, que las personas que son comerciantes no van a dejar trabajar. Entonces, hay un sector ahí en Todos Santos que continúa trabajando, continúa, están dando en las calles y por lo pronto no se ha escuchado por parte de las autoridades que se va más que nada a atender por parte del tema económico. Sí se sabe que tanto el gobierno del estado ha ayudado con algunos impuestos, ha ayudado de una u otra forma. El ayuntamiento tal vez vaya a tomar sus medidas, pero por parte del gobierno federal no se ha atendido este tema económico. Y lo que intentamos es saber, más que nada, que si a nuestros ciudadanos les van a dar la indicación que estén en casa, que también nosotros los podamos mandar con una seguridad económica para que puedan estar en casa realmente, porque de lo contrario nosotros podemos estar mandándolos a nuestras casas y ellos van a estar siguiendo trabajando. Por su parte, José Ibarra, delegado de San Juan de los Planes, mencionó que las comunidades rurales están cumpliendo con los protocolos preventivos que emitieron las autoridades de salud. Sin embargo, hay adultos mayores que requieren atención y certeza económica. No podemos impedirle a nuestra gente, sobre todo el sector primario, que dejen de trabajar porque ellos el día con día sacan para sus alimentos. No podemos decirles quédense en su casa. Cuando no tenemos una respuesta positiva para decirles que tenemos algún fondo para apoyarlos el día de mañana para que puedan comprar sus alimentos, medicinas, no sabemos en qué va a terminar esto, entonces estamos muy preocupados sobre todo por el sector primario. Adolfo de la Peña Arámburo, delegado de San Antonio, reiteró que la comunidad está olvidada por las autoridades hasta en esta contingencia. Yo sí le pediría a los tres niveles de gobierno, principalmente a salud, que de veras por allá nosotros no hemos tenido ninguna indicación por la parte de salud. Escuchamos y hay muchos medios, a veces yo creo que más nos ha enfermado estos medios ahorita ya los teléfonos, que se esté enfermando la gente por eso. De tanto, a lo mejor antes que no había comunicación pasaban, siempre han pasado estas cosas. Y ahora, debido a tanta comunicación, nos está dando más miedo, ¿no? Entonces, por ese lado sí, vuelvo a repetir, la salud sí es muy importante que nos dé orientación, porque no hemos recibido ninguna en nuestra delegación, ni por parte del ayuntamiento. malo es que se lo diga aquí en su casa, que no estamos llevando a cabo los lineamientos que nos han dado. Nosotros seguimos trabajando normalmente, las oficinas de 8 a 1, y los muchachos de servicios públicos, sin ningún cubrebocas, sin ningún, nada, porque no tenemos el apoyo de nuestro municipio en ese aspecto. Luis Enrique Lucero Mesa, delegado municipal de Los Barriles, urgió atención inmediata. Entendemos que no es fácil y hay que buscar medidas para mitigar los efectos económicos y, principalmente, para mitigar la expansión del COVID-19, ¿no?, y que todos acatemos las indicaciones. Pero sí tenemos que ir un paso adelante para buscar medidas, y esas medidas que se vayan a aplicar, queremos que entre la zona rural. Porque muchas veces, a lo mejor, las acciones que se estén tomando o se pretendan tomar, están contemplando nada más las colonias de las ciudades y no la zona rural. Ese sería nuestro sentir. Con imágenes de Ivette Pérez para CPS Noticias, Ezequiel Izaldé.